El Centro de Rehabilitación de Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Villaluta, Veracruz, atiende a más de 45 pacientes de los distintos municipios aledaños a esta localidad, donde se brinda el apoyo a toda persona que presente alguna discapacidad en su cuerpo, dando como ello las terapias a niños y adultos, con el objetivo que estos pacientes logren recuperar la movilidad y sensibilidad en su cuerpo. Son las personas que vienen con diferentes enfermedades, ya sea parálisis facial, retraso psicomotor, desde los 7 meses a un año, que a veces las mamás se dan cuenta que es un niño enfermo, hasta adultos, 70, 80 años. Cuando es un bebé no puede agarrar la mamila o le das tú algún objeto, ya sea un juguete y no lo puede agarrar, que se le cae. Entonces prácticamente ese niño ya está enfermo, de alguna dificultad mental, ya sea de cerebro o fuerza muscular en manos. Es así como madres que acuden a este centro de rehabilitación agradecen al DIF municipal, ya que gracias a ellos mucha gente se ha podido recuperar. Fuimos a Cayucan, pero vimos que no hacían nada, y llegamos aquí preguntando, ya nos pasaron a cita con el doctor y ya nos pasaron con la muchacha y rápido, súper bien. ¿Cuál es el problema que tiene tu niño? Él operaron de un meningocelé, no caminaba, bueno, sí gateaba y todo, pero no caminaba. Desde que empezamos a traerlo vimos el cambio, muy bien, muy rápido. Sí, ya camina, ya va a cumplir dos años, tenía año y medio y no caminaba todavía. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.